¡Oh yeah! ¡Campeones! ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en su programa favorito, Máxima Velocidad. Y bueno, hoy quiero platicarles algo que nos ha pasado últimamente en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook de Máxima Velocidad, porque hemos sido tendencia esta semana, aparte de que hemos tenido más de 6 mil nuevos seguidores, ya llegamos a 14 mil, gracias a Dios y gracias a los videos. Y bueno, también quiero comentarles algo de que mucha gente ha estado criticando, quiero mandar un saludo a toda la gente del norte que nos ve por Facebook, de Monterrey, de Sindalua, de Pedras Negras, porque han estado poniendo un montón de comentarios, el video de Juan Carlos en Suyeta, que yo para mí merece todo mi respeto, porque modificar un carro, como sea, es un logro, un gasto, tiempo, dedicación, y mucha gente lo estuvo criticando, estuvo diciendo muchas cosas feas ahí de él, pero la verdad hay que aprender, primero a ver de quién lo dice, porque a lo mejor hay gente que ni coche tiene, y segundo, que hay que aprender de los errores, o de la gente, la verdad es que a veces mencionan, ¡ay! que sabe un carro bien feo ese carro, y ni coche tiene, ¿no? Van en camión y andan paseando a pato, entonces bueno, chavos de los videos, yo les recomiendo que tomen las cosas con calma, suave la nieve, y la verdad, gracias a toda la gente que nos, ese video tuvo 1500 comentarios, 335 mil reproducciones, fue viral, gracias a Dios nos dieron, y bueno, y muchos más, también está el coche de un color morado, que también hubo muchas reproducciones, el de Pikachu, que hoy vamos a presentar, muchas reproducciones, y la verdad, gracias a todos los que ven, pero sean leves, sean, no sean tan manchados, no sean tan castrosos, yo pensé que aquí nada más el Omar y el Ardilla eran castrosos, no, ya vi que en toda la República son, pero de verdad, muchas gracias, hoy les tenemos programas con autos modificados, desde Tehuacán, desde Camachalco, gracias al club Monkeys Brothers, Monkeys Car Brothers, a ver si no me critican, a mí también, y tengan cuidado, se van a aguantar a ustedes, porque también a rato les van a criticar, ya vi ahí varios comentarios que nos han puesto, pues que están feas, que están flacas, que está el gordo, que estoy mechudo, que qué hago aquí, que no sé nada, pero no importa, no importa, si es que nos vean. Bueno, lo mechudo sí, lo gordo sí, pues eso, no hay duda, ¿no? Pero, pero, no, es que ese pinche conductor no sabe nada, a lo mejor estoy aprendiendo, ¿no?, poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos por vernos, y hoy vamos a ver un programa supercalifragilístico, espiralidoso con autostuning, a ver, vamos con, ya me cansé, vamos con Wendy, porque ya me alboroté. Se me alborotó la rama. Ay, pobrecito verlo, ay, Dios mío. Bueno, querido público, les doy la bienvenida, y muchísimas gracias, recuerde aventar por ahí su control remoto, prenda su teléfono, bueno, si tiene su teléfono celular en la mano, pues ponga ahí máxima velocidad, chequen todo lo que tenemos para ustedes, porque tenemos un programa fenomenal, no se lo pueden perder. Hoy les voy a presentar, para empezar, un Chevy que está padrísimo, bueno, le dicen el cáncer, no sé por qué, pero le dicen el cáncer, ah, el chavo le dicen el cáncer, también un Renault Clio que está padrísimo, y le dicen Pikachu, que ya aquí Merlito se adelantó, y también un Mustang convertible que está padrísimo, así que los invito a que se quede con nosotros, además también recuerde que exactamente lo que dijo Merlito, tenemos muchas visitas, agréguenos si todavía no estás suscrito a YouTube, Máxima Velocidad TV, con mayúsculas, chéquenlo porque tenemos muchísimo contenido, y vamos a tener muchísimo contenido más, además también les recuerdo las promociones de Dinastía Ford Oaxaca, que tiene promociones en Ford Fiesta, recuerda que puedes armar tu fiesta desde 194 pesos diarios, además también tenemos para ti 24 meses sin intereses, y apertura de crédito sin costo, y por si fuera poco, también te vas a poder llevar en la fiesta, en la feria outlet con auto, con un pago inicial desde 3,904 pesitos, así que hasta el 30 de noviembre vamos a tener esta súper promoción, es lo que tenemos de Ford, y también nuestros amigos, permíteme, nuestros amigos de Tiendas R15, tienen para ustedes lo mejor de lo mejor, botas, sombreros y cintos de la mejor calidad, recuerden que es obvio, yo siempre me veo hermosa, y ahorita que nos pongamos nuestras botitas, van a ver como, si pensaban que las vaqueritas no se veían sexys, les vamos a demostrar que sí, ahorita Kayla se va a ver hermosa, con un vestido, combinándolo con botas R15, bueno, botas de Tiendas R15, y también, exacto, ahorita tenemos nuestro outfit ya listo, que nos está esperando ahí nuestro amigo Alex, un saludo, un beso, vamos a ir directo a Carretera Internacional número 1402, y es todo lo que tengo en Berlix. Perfecto, perfecto. Así critiquen lo que quieran, la cosa es que hablen, que hablen mal o bien, pero hablen. Así es, exactamente, exactamente, y yo les quiero recomendar a todos los chavos que tienen autos modificados, que si usted necesita rines 15, 13, 18, 20, 22, para camioneta, para coche, pues tiene que ir a dónde, Wendy, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, la mejor sala de rines que hay aquí en Oaxaca, amigos, ahí en Accesorios Ortiz, atrasito de aquí del Carlos Gracida, sobre el río Salado, tienen una gran cantidad de rines, que no, 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 nos quedamos impresionados la vez pasada que fuimos a grabar o no, la verdad, hay de todos, amarillos, negros, cromados, de aluminio, de antimonio, o sea, vayan, en verdad, se van a convencer, y si no, mándenme un WhatsApp a mi Face, o un WhatsApp, un mensaje a mi teléfono, yo les doy la dirección, les digo precios y todo, porque el señor Ortiz nos ha dado precios para todos los autos, y les va a dar descuento en cada club, o cada gente que vaya, nos van a dar descuentos, así que visítenos, visítenos ahí en Accesorios Ortiz, la sala de rines más espectacular de Oaxaca, y que me critiquen, no importa, bueno, y vamos con la guapa Keila, que ahí está, hoy está de retacha aquí con nosotros, como ya trabaja, ya se cotiza, ya no me quiere, o sea, ya me cambió mi estimada, ya me cambiaste mi estimada. No, yo nunca te he cambiado, nunca te voy a cambiar, o sea... Perfecto, vamos a irte. Hola amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente, gracias a Merlo que me invitó, él dice que me castiga, que me castiga, sí, siempre, siempre, ya te quité el castigo, te toca, es por eso que estoy aquí, no, porque yo lo cambio, aclaro, aclaro, así que... Bueno amiguitas, qué bueno que están con nosotros el día de hoy, les voy a presentar, recordé, un yeta color rojo que está súper padrísimo, un bochito color verde, un golf azul, así que no se despeguen de su programa, de su celular, y así que quédense con nosotros, y además les voy a presentar las promociones de Dinastía Ford Oaxaca, y un carro Ford Fiesta, ¿verdad? Ford Fiesta 2018, que se los enseñamos con la tecnología de Ford, aquí en Dinastía Ford Oaxaca, ¿no? Es touch, o sea, con un ligero que pongas tu dedo, ya no... Bueno y recuerden también que tenemos una moto padrísima, una BMW 1200 color negra, que está de lujo, así que no se pueden perder esas imágenes, está padrísimo, no se despeguen del programa, y recuerden amiguitos que si tienen un terrenito, y desean construir, busquen a nuestro amigo, ¿no? Sí. A nuestro amigo, ¿cómo se llama? Casas y Terrenos Jarkin. Ah, ok, Casas y Terrenos Jarkin, tiene la solución, comunica al teléfono 951-115-8700, y nosotros ayudamos en su canal de YouTube, Casas y Terrenos Junior. Así es, así es. ¿Qué más? Ok, pues que nos están poniendo la bandera verde, Marlito. Ya vamos a arrancar. Ya tenemos que empezar el programa, porque se nos está haciendo tarde, se nos está oscureciendo y nada. Ah, perfecto, sí, hay que apurarnos. Bueno, yo le mando un saludo a todos los apasionadores, muchas gracias. Y si usted quiere anunciarse con nosotros, la verdad tenemos miles de visitas, no les digo, o sea, no les exagero, pero un solo video tuvo más de 335 reproducciones, y los demás miles, así que si quiere anunciarse con nosotros para que nos vean. Ando como nueva y nerviosa. Sí, es cierto. Sí, o sea, crítiquenme, ¿estás nerviosa? Estoy nerviosa, porque Marlito me castiga cada rato. No es cierto, yo no te castigo, lo que pasa es que tenemos muchas conductoras, ¿no? Entonces hemos dado chance a Dayana, Roxana. La consentida, eso no, porque consentidas todas dicen que son tus consentidas, eso no cuenta, pero Keila es la... La estimada, mi estimada, mi estimada, Keila. Es la cuija. Ah, la cuija. ¿Qué es la cuija? ¿No has visto las cuijitas que son así blanquitas? Es que me dice cuija por el color de piel que tengo, que soy muy blanca. Es que te falta solearte, vean, vamos a ir a Veracruz próximamente. ¿Ah, sí? Llévenme a Puerto o algo así. Ah, bueno, vamos a ir a Puerto ahora para fin de año, para fin de año. Oye, un saludo a Serviclos y Frenos, que próximamente tenemos una fiestita por ahí. Le mandamos un saludo también a Rodolfo Jarquín. Le mando un saludo YouTube, Casas y Terrenos JR, búsquelo ahí y va a ver la solución para su casa, su terreno. Apenas hace unos días fuimos a ver que le dieron el enganche ya de una casa, así que si usted quiere una casa, un terreno, vaya con su amigo Rodolfo Jarquín, Casas y Terrenos Jarquín. Y bueno, con esto vamos a arrancar desde Dinastía Foro Oaxaca, estamos aquí en la sala de exhibición. De la tecnología de todos los coches, en compañía de Kayla y compañía de Wendy, Rafael Merlo, les da la bienvenida. Y bueno, espero que siga con nosotros este programa de 50 minutos para todos ustedes llenos de autos modificados. Chicas, esto es Máxima Velocidad. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos. Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajuste de motor, adaptaciones de motor, para calle, pista, rincones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 55-22-58-92-80, Chino Racing. Tienda CR-15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R-15. Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de las Flores. Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tienda CR-15, tienes que verlas. Tienda CR-15, tienes que verlas. Tienda CR-15, tienes que verlas. Metiendo a primera velocidad, te voy a presentar esta moto BMW, es color blanca, está padrísima SR-1200, no te la pierdas. Otro diseño más diferente, vean nada más, está ahí, dos micas en la parte delantera. Esta fue la convención de vender de un motor antiguo a 2018. Se ve que ha viajado bastante esta moto. Bueno, vamos a platicarles brevemente de lo que vemos. Aquí tenemos un manipular de aluminio. Sus cubre puños son de plásticos, sus medicadores, un tanque de gasolina, debe ser de unos 20 litros. Aquí trae su porte equipajes, su casco, todo bien, cuidadito. Vamos a ver de dónde viene este, las placas son de México, de Morelos viene este. Bueno, se ve que ha viajado bastante y ahorita está un poco sucia por lo vivo. Pero es un motor 1200 centímetros cúbicos GS. Y pues la verdad está padre la moto. No hay ni acuadir, hay bastantes motos, pero me estoy presentando algo de lo que yo veo que es de lo mejor. Seguimos aquí, no se vaya. A todo motor les voy a presentar a nuestro producer Rafa Merlo, desde el Tuning en Tecamachalco, Puebla. Así que vamos a verlo, está de lujo, no se pierdan las imágenes. Así que amiguito, no te despegues de máxima velocidad. Bueno amigos, nos encontramos aquí en Tecamachalco, en un evento Tuning. Y la verdad es que hemos visto carros de muy buena calidad, como los que estamos viendo ahorita. Vean nada más, aquí está Cáncer, un carro que ya lo hemos grabado anteriormente. Aquí también tenemos otro carro con puertas Lambo. Es un Astra, pocas veces hemos visto Astra. Y bueno, pues acá tenemos más carros. Así que vamos a platicarles un poquito de lo que estamos viviendo aquí. En el evento Tuning en Tecamachalco, está de High Performance. Vean nada más, vean nada más este autosuro. Está modificado, padrísimo. Vamos a meternos por acá para que lo vean. Ahorita se los voy a mostrar porque lo vamos a grabar. Y bueno, por acá tenemos algunos autos tipo Euro, Caribe, Dieta, Golf. Y bueno, una gran cantidad. Camionetas también hay. Hay autos Euro. Aquí hay otro morado. Y bueno, hoy les tenemos lo mejor aquí en Tecamachalco. Así que quédense con nosotros en máxima velocidad, amigos, porque les vamos a presentar los mejores carros que encontramos aquí en Tecamachalco en el evento Tuning. El segundo aniversario del club. Regresamos, en un momento regresamos. No se vayan, sigan aquí en máxima velocidad. Con la pata a fondo les presento este Golf 93. Es color azul y es de nuestro amigo Oscar Maldonado Rosas. Los invito a verlo. Oscar Alejandro Maldonado Rosas. ¿Qué coche trae, Oscar? Traigo un Golf 93, tipo Euro. ¿No puedes hablar un poquito de él en lo que me estoy grabando? Este, pues se le han hecho un poquito de modificaciones en lo que son, este, motor, asientos, por dentro. Y un poco de sonido también para nada más andar. Ahí bien. De aquí, de Barrio Conestrante, Camachalco. He visto que mucha gente de aquí en Tecamachalco trae buenos coches, buen nivel. ¿Qué te parece a ti? Está muy bien el que le gusta, pues trata de traerlo bien. ¿Qué tiempo te han llevado reparándolo, haciéndole las modificaciones? Pues ya va para dos años. Vamos, pero poco a poquito ahí se va viendo el cambio. Perfecto, Oscar, te agradezco mucho. Dale, pues. Gracias, ahora, gracias. Metiendo en segunda velocidad vamos a ver un Jetta rojo que está de lujo. Tienen que verlo porque tiene más de mil reproducciones en Facebook y es de Juan Carlos de Jesús. ¿Tu nombre, por favor? Juan Carlos de Jesús, para servirle. ¿De dónde es, Juan Carlos? Bet, Puebla. Ah, perfecto. ¿Qué coche trae? Mira, tenemos un Jetta Volkswagen MK3. ¿Me puedes hablar un poco de lo que tiene modificaciones? Ok, pues mira, las modificaciones que le hemos hecho son los faros de lupa de Ángel, la ceja tipo Euro y ya al igual contamos con Aerolip BR6 y pues Rines 17, GTI. Oye, ¿tu coche es tipo Euro? Sí. Y explícale a mi público quién es Euro, o sea, ¿por qué se llama Euro y la característica especial? Eh, pues Euro necesita decir un carro totalmente original en esta categoría Volkswagen. Funcionable. Exactamente. Sí. ¿Un buen motor? Sí, contamos con un motor 2.0 y pues igualmente aquí atrás pues no tenemos más que unas calaveras Gela, igualmente un escape, un resonador. Igual adentro pues viene todo convertido en BR6, como cuenta con asientos de cubo, perdón, este re caro y vestiduras en piel. ¿Eres de Club Fanáticos? Exactamente, es un nuevo club que apenas estamos organizando, de ahí de Tochepet, Puebla. Perfecto. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Tres audio? No, por lo menos no. Párate un grato de llanto, por favor. Ni se les ocurra cambiarle porque después del corte les tendremos lo mejor del evento tuning que realizaron nuestros amigos del Club Monkey Cards. Estamos en Dinastía Fort Oaxaca, soy su amiga Wendy, vamos a Pits. Clutch y frenos, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos, visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing, te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor, paracalle, pista, rincones, superturismo y Panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 5522-5892-80, Chino Racing. Tienda CR15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15. Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de las Flores. Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tienda CR15, tienes que verlas. Tienda CR15, tienes que verlas. Tienda CR15, tienes que verlas. Amigos, ya estamos de Retachi y estamos en las tiendas preferidas R15. Así que ya sabes que aquí puedes encontrar los cintos, las botas y los sobreros, las gorras, todo está de lujo. Y a todo motor te voy a presentar una Chevrolet clásica modelo 53 color verde, así que no te la pierdas. Tu nombre, por favor. Esteban Cerezo Domínguez, servidor. Esteban, ¿qué auto nos vas a presentar el día de hoy? Te presento una Chevy modelo 53. Oye, me imagino que esa camioneta tiene una historia. No, es una larga historia de esta camioneta. Ah, va a llegar. Yo la hice. A ver. Hace muchos años te entrevistamos en un evento. Ya la veo mucho mejor ahora. ¿Cómo le hacen para cuidarla tanto? A lo mejor duerme y esta estancia, la estancia puede tenerla mejor que yo. ¿Ah, sí? Oye, implíqueme algo de ella, a ver. Mira, es modelo 53. Y quiero que la veas. Mira nomás, está original mi camioneta. Y tu camioneta también, para el público. Quiero que la veas. Fíjate en el extinguidor y todo lo que trae arriba es puro cedro, papá. Hermosa, hermosa, ¿eh? Y todos sus marcadores le sirven así como la veas. Todo le funciona. Velocímetro y todo. Nada más, chécale. Es pura caoba. Tratada durante un año. Quiero que le veas sus calaveras. Sus plafones son originales. Los capes. Sus escapes. Y sus estribos también, mira. Su extinguidor. Mira, sus espejos son originales también, modelo 53. Sus limpiadores son también modelos 53 originales. Su gorrita, su copete. Su copete, mira, también es original. Original. El motor, que lo voy a enseñar. Quiero que cheques. Mira, su filtro de aire, su motor es de 8. Y su filtro es de aceite original, modelo 53. Su claxon es modelo 53. Originales. Muchas gracias, mi amigo. Saludos a todos los amigos de Monkey Cars. Gracias. Gracias. Saludos a todos los amigos de Monkey Cars. Mira, ahorita, inicialmente, pues, trabajando así como el motor, ya hicimos un cambio de clutch de bronce, válvula de bobinas independientes, un cuerpo de aceleración porteado, eso fue trabajado por el buen Momo Tuning, que es Ricardo, que es de Michoacán. Hicimos ya también en toda la carrocería, este, un acabado de pintura ya en varios tonos, y es nuevo nuevamente, este, para darle mejor detalle y encuadramiento a lo que es el color dorado. Se llama Grillo Geart, es de Puebla, Puebla, y ahorita es el que está trabajando toda la hidrografía en varias unidades, tanto de Puebla como Tlaxcala y alrededores. Los interiores, pláticame. Pues mira, en sí, el interior lo estoy dejando lo más esto que se pueda, me gusta que se vea todo combinado. Y se va a pasar bien. Exactamente, no necesitas hacer mucha variación en los asientos, yo lo que hice fue tapizar con detalles en rojo, este, de la misma manera, pues el cielo lo metimos también ya en tactopiel para que conviene con lo que vienen siendo los asientos. Este, ya metimos, este, detalles de... ¿De tu sonido? Ah, claro, mira, el sonido lo tengo trabajado ahorita con dos, este, Buffer 15, que son DV Drive, estoy trabajando con la línea que es Crack para, este, Open Show, trabajando con dos amplificadores. ¿Soy 3DSPL? No, en realidad soy tuning, pero... A toda potencia, les invito a ver un Nissan Zuru, modelo 94, color rubino, está de rechupete, dijera mi estimado Merlo, yo diría está de lujo, así que recuerda que es de nuestro amigo Luis Ángel Reyes. ¿Qué nombre, por favor? Soy Luis Ángel Reyes, integrante del Club Steel Machine, Puebla, de Puebla, centro. Oye, pero dígame, ¿de qué garros vas a presentar? Traigo un Nissan Zuru, modelo 94, este auto lo compré hace aproximadamente un año, entonces tengo un año aproximadamente que lo estoy modificando. ¿Pátígame, ese año? Sí, este se lo acabo de hacer hace aproximadamente una semana, lo está estrenando, es el primer evento en el que lo traigo, es este, la reina de... Se hizo sobre un fondo rojo candy, se le hizo en color chocolate, y al final se le aplicó un poco de perla en dorada. Perfecto. Véngame en tus puertas. En la parte del exterior, pues empezamos por las puertas delanteras que son tipo Lambo, después cambiamos las traseras que son este tipo suicidas, y de ahí nos fuimos a la parte de atrás, lo que es la cajuela, también se modificó la apertura de la cajuela. Después cambiamos rines. En la parte del audio, en la cajuela, colocamos un... Le hice lo que son un par de paneles con dos bocinas de 6x9 Pioneer, una pantalla de 42 pulgadas, y en la parte interior, en la cabina, en los asientos traseros, monté lo que es un cajón con dos buffer 12, marca Punch, un par de pantallas de 12, un auto estéreo de pantalla robotizada, dos amplificadores, y una tapa con panel. A ver si está muy caliente, eh. Chícale, chícale. Aguas, aguas, aguas. ¿Qué más me puede salir de tu auto? Bueno, ya de ahí nos seguimos con el exterior. Así es, cambiamos los rines por unos 17, marca GTR, le metimos estribos, un par de barras, este, barras por equipaje en el toldo, en la parte del cofre también le metimos lo que es una toma de aire, ficticia, le modificamos, le pusimos su faldón, en la parte del motor le hizo una tapa en fibra de vidrio, con una bocina más extra, le metimos lo que es otro molde, en aluminio, para que tapara, y todo, los tornillos, la tornillería, con tipo dado. Oye, vemos que tienes varios ofreos, ya has quedado varios premios. Sí, como le comento, hace un año lo compré, empecé a competir hace aproximadamente cuatro meses, y en todos los eventos, pues nos ha ido bastante bien, nos hemos traído, la primera vez me traje el segundo lugar, de ahí el segundo, y de ahí puros primeros lugares. Perfecto, Gustavo, te necesitamos, Gustavo. Muchas gracias. Saludos a todos los integrantes del Club Steel Machine. Y con la botita a fondo, les voy a presentar este Mustang, que es modelo 94, color azul, es convertible, y además tiene suspensión de aire, vamos a verlo. ¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Don Sánchez. Ah, Don Sánchez. ¿De dónde eres? Somos de aquí, de Tecamachalco. Oye, ¿qué carro traes? Traemos este Ford Mustang, este es 94, este es convertible, trae este, cámaras de aire, suspensión. ¿Este es audio? Este, no, es este, es hidráulica, no, no, es hidráulica automática. Automática. ok. Sí, entonces, este, trae eso, hoy no le pusimos los rines, porque no dio tiempo ponerle los rines, normalmente traemos unos rines 22, pero hoy tocó salir con los 17, traemos un poco de audio, equipo, quiere ver el amplificador, traemos un poco de audio, pues, poquito, pequeño, no mucho, este, ahí traemos, traemos la válvula para, si le queremos aplicar este, el oxígeno, el nitro, entonces, ahí está el carro, convertible, con su, pues, casa. Ah, no sabría decirle eso, casi tú, este, no. Ah, bueno, en, también, no sé, bueno, de, de, este, aquí en Tecamachaco, tiene poco que lo, tendrá, y medio, dos meses, que empezamos este club, y empezamos a rodar con los amigos, nada más, camioneta, la Ranger, hasta, termina hasta del otro lado. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Hasta luego. Sí. Amigos, en dos minutos, retachamos, pero no le cambies, porque después de la pausa, vamos a tener más autos, tuning, recuerda que están de lujos, estamos en tiendas R15, donde puedes encontrar lo mejor de lo mejor, en botas, cintos, sombreros, gorras, recuerda que estamos ubicados en carretera internacional 1420, pues, soy la consentida de Rafa, vámonos a los pits. Hola, ¿qué tal amigos? Les mando un saludo a todos los que ven máxima velocidad. Les mandamos un saludo aquí desde Tecamachalco, a todos los que ven máxima velocidad. Besos. Hola, les habla Oriana, les mando un saludo a máxima velocidad. Hola, soy Jennifer Millán, les mando un saludo, nos encontramos en el evento de Monkeys, aquí en Tecamachalco, les mando un saludo a todos los que escuchan máxima velocidad, y los invito a que le den like a la página de Decanes Puebla, Yo San Joan Millán. Gracias. Clutch y frenos, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices, accesorios para frenos, visítanos en prolongación de calzada Madero 1702, a un lado del AU. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF, teléfono 5522-5892-80, Chino Racing. Tienda CR15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15. Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de Flores. Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tienda CR15, tienes que verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Tienda CR15 y desde aquí les voy a presentar la entrevista con nuestra amiga Nelly, quien lleva un bocho clásico y además es esposa de un bochero. Ella nos platica cómo le fue en los eventos. Vamos a verla. 4, 3, 2... Bueno, amiga, tu nombre, por favor. Nelly. Nelly. Oye, ¿qué coche trae tu esposo? Un Volkswagen modificado. Oye, quiero hacerte una pregunta que siempre le echo a todas las novias, amigas y compañeras de los autos. ¿Sufres cuando vienen a estos eventos? Sí, un poquito. ¿O te gustan? No, sí me gusta, pero sí sufrimos un poquito por... Hay veces que nos toca techado, veces en el sol, de todo nos toca, tierra, de todo. Pero sí, sí le sufrimos un poquito. ¿He ido a muchos eventos? Bastantes. Y me imagino que este coche es uno de los que más le toman fotos. ¿Qué te parece? Pues... ¿Estás a tu fecha? Claro, sí, sí, sí. Muy bonito porque llega ahí todos viéndola a él y... Sí, llama mucho la atención. ¿No te encelas? No. Segura. Oye, la verdad está muy padre el carro. Muchas felicidades a los dos. Felicidades, muy bien. Y gracias, tiene una bonita familia. ¿Tú bebes también? Sí, ajá, mi hijo. ¿Puedo a la cámara? Sí. Adiós. Muchas gracias, Nelly. Gracias, sí. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Entrando a la recta final del programa, les voy a presentar un bochito Rat Loop que está de lujo, así que no se lo pierdan. ¿Tu nombre, por favor, amigo? Buenas tardes, amigos de Máxima Velocidad, aquí con Germán Hernández Serrano, más famoso como Canchis Hernández. Oye, amigo, ¿qué bochito traes? Mira, traigo un bocho estilo Rat Loop. Como puedes ver, pues está todo oxidado con un poco de antigüedades ahí, como puedes ver. ¿Ese es el estilo, la moda? Ese es el estilo, la moda que se está haciendo ahorita, el Rat Loop. Pero esto viene de años, ¿no? Desde Estados Unidos. De hecho, exactamente, esto viene de Estados Unidos. Rat Loop se llama. Rat Loop, exactamente. Yo he visto algunos que son Rat, Stunning Rat, de varias cosas, pero ese Rat Loop. Ese Rat Loop es el significado de una rata. Es como si tú hubieras encontrado este carro viejo en un basurero, todo tirado. Es por eso que traigo, bueno, las cosas antiguas. Como puedes ver, traigo una maleta de los años 30, 40, no tengo idea muy bien de qué año sea, pero es muy vieja. Su jaula que traigo no es cualquier jaula, es una jaula que viene en cobre. Por lo regular ahorita son de fierro. Ese es todo cobre, son unas maletas Samsung Nike. ¿Y cómo te has llevado a hacerlo? Así como ahorita, como ya me gustó, llevo tres años arreglándolo. De todo, interiores, lo que es el motor y andar buscando todas las cosas antiguas. Más que nada es lo que me quita más tiempo. ¿Y también está chaparro o eso no? Sí, está un poco achaparrado nada más. Es este, está chaparrado mecánica, manualmente, perdón. Aquí como puedes ver, traemos su cooler para el aire acondicionado. Por dentro, su volante en cadena, tapetes como puedes ver vienen en madera. Exacto, sus tapetes en madera como pudiste ver. Y pues mira, ahí... Pero el coche está totalmente funcionable, ¿no? Exactamente, no, este mire, yo vengo de aquí de... De Grajales, Puebla, a dos horas de camino. Y mira, vengo sin problema, sin nada. Y vengo solo, nada más con mi familia. Y mire, sin problema, ando para arriba y para abajo. Y no, sin algún problema. Lo que es el motor y todo está perfecto. Tiro. Exacto, como puedes ver, también ahí tengo... He mandado a hacer mi dibujo. Ya que soy un poco aficionado al bocho. Mi dibujo, mandé a hacer mi Hot Wilson, igual en Ratlug. Como lo puedes ver ahí. Exacto. Y eso, lo del zacate tirado y la paca, pues parte del escenario. Exactamente. Sí, gracias. Gracias, amigos de máxima velocidad. Canchis Hernández. Las R15 tenemos para... ¡Aquí va a dar la buena idea! ¡Vamos a dar la buena idea! ¡Vamos a dar la buena idea! ¡Vamos a dar la buena idea! A toda velocidad les voy a presentar Un bochito clásico color verde modelo 95 Puertas tipo mariposa es de Víctor Méndez Está padrísimo así que no te lo pierdas Mi nombre es Víctor Méndez Soy del club Los Homies Car Club Somos de Tepeaca, Puebla Tengo un sedán modelo 95 con turbo Y unas modificaciones extras que le estoy haciendo ¿Qué vemos aquí en el frente? ¿Este cofre cómo se llama? La verdad no sé Apenas se lo estamos en proceso Antiguamente uno le decían de ataúd Las puertas tipo gaviota Las puertas tipo gaviota Le estamos haciendo ahorita la modificación De las plumas ajustables Que es para bajarlo De hecho ahorita lo estoy bajando apenas ¿Apenas? Sí lo estoy bajando Le está el gato del otro lado Porque lo tengo que subir por el gato ¿Ajá? Y luego lo que traemos es el turbo cargador ¿No te vayas a acercar de aquí? Traemos el turbo cargador Es para darle más potencia ¿Qué tal lo hizo? No, ese lo hicimos allá en Oaxaca ¿En Oaxaca? ¿Quién sabe? No, pues así estaba Ahora sí pasando Conocimos unos amigos Y ellos fueron los que le hicieron la modificación ¿En tus interiores? En los interiores estoy metiendo apenas Lo que es la instalación de los buffers Atrás Tengo la fuente De hecho yo lo usaba más para las carreras Y por eso apenas lo empecé a modificar Que es para el tuning Por eso le metimos el turbo Por eso apenas hice las puertas Y apenas lo estoy empezando a modificar ¿Qué modelo es 95? ¿95? Sí La verdad está precioso Sí Gracias, te lo agradezco Esperemos y lo hacemos para el gusto Y espero lo admiren Los Homies Car Club Muchas gracias Clutch y frenos Servicio técnico especializado en reconstrucción Reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, voces Rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Taller Chino Racing Te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajuste de motor Adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y Panamericana Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF Teléfono 55, 22, 58, 92, 80 Chino Racing Tienda CR15 Prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15 Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de las Flores Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca Teléfono 614-101-8841 Tienda CR15 Tienes que verlas Tienda CR15 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 Música Bueno campeones hemos llegado a la meta aquí su primer favorito máxima velocidad Arre Pariente y estamos aquí desde Tierra CR15 huercos Así que ya saben si quieren sombreros, botas, cintos Venga aquí con nosotros, con los expertos Y bueno si compro más de tres sombreros le vamos a dar precio especial O botas o cintos Y además ya saben estamos en carretera internacional 1420 Venga con nuestro amigo Alex, dígale que veo a prueba máxima velocidad Le vamos a dar descuento Grapaín, ven para acá por tus botas Arroy, también ven por tus botas aquí Aquí tú que me andas preguntando no vayan al centro Aquí las tenemos más bonitas y más de lujo Así es Bueno quiero agradecer a toda la gente que nos ve en redes sociales Recuerden nuestras redes sociales Bueno mi Instagram es Rafael Máxima Velocidad Mi Twitter es Ráfagas Merlo Y mi Facebook es Rafael Ángel González Así que visítenos Denle like a las fotos, a las fotos de las chicas A las fotos de los autos No critique tanto pero bueno Si nos critican es porque nos están viendo Y porque además les gusta lo que tenemos Vamos a ver con qué se despiden las dos vaqueritas Que el día de hoy vienen conmigo Aquí la vaquerita que sale con Con este ¿Cómo se llama la vaquerita que sale con Toda la historia? ¿Cómo se llama? Jessy es, ¿no? Jessy, Jessy La vaquerita Jessy Aquí está Ya me cambiaste el nombre Ay Merlo No somos vacas Que eso de Arre Arre, ¿no? ¿De Arre? ¡Pierro Pariente! ¡Pierro Pariente! ¡Pierro Pariente! ¡Pierro Pariente! Bueno queremos agradecer a todos los que nos Bueno por sintonizarnos Por checar todas nuestras páginas Por vernos en Facebook Recuerden que pueden agregarnos en YouTube Darle like Compartir Y por supuesto ver absolutamente todo el contenido Que tenemos para ustedes Y también un agradecimiento enorme A nuestros amigos del Club de Autos Monkey Car Brothers Porque nos contrataron Porque llevaron ahí a Merlito Y nos los trataron súper bien Recuerden que si nos quiere contratar en sus eventos También vamos a ir hasta donde usted quiera Esta vez nos fuimos a Tecamachalco A ver si por favor le dicen a Merlito Que ya nos lleve Y que incluimos ahí conductoras también Negocien, negocien Exacto Entonces tenemos también el apoyo de Merlito Y les recuerdo que si quieren visitar A nuestros amigos de Ford Tienen súper promociones Se pueden llevar en este Siguen las celebraciones del Buen Fin con Nitrógeno Para las cuatro llantas También la sanitización de tu automóvil Eliminas el 99% de todos los gérmenes, hongos y virus Así que Merlito Merlito no se acerque ahí A sanitización Porque te van a sanitizar Adiós Merlito Sí, arañas Algunas arañas Algunas arañas Ay ya, porque dices de no criticar Y eres el primero que critica Bueno, además recuerden que en Dinastía Ford Oaxaca En el Buen Fin tuvieron el 15% Y seguimos con ese 15% de descuento Y también con nuestros amigos Los colores cobran vida Desde la pintura de fascias Tanto de una o dos Por 2.250 pesos Es lo que tenemos en Dinastía Ford Oaxaca De súper promociones Y ya Se despide de ustedes Su amiga y conductora Wendy Que los ama La vaquerita que todos aman A Rodolfo Carquín Ah, sí, cierto Un saludo a nuestro amigo Rodolfo Carquín A nuestro amigo Manolo Que siempre se olvidan de su teléfono Una disculpa enorme Ya me lo voy a aprender yo Porque también tengo muy mala memoria 115-87-00 Ok, perfecto Bueno, yo también quiero mandarles saludos A nuestro amigo Ortiz Ahí en la sala de Rines Ya sabe, amigos Si usted tiene un auto modificado De lujo deportivo Ahí en la sala de Rines De Accesarios Ortiz ¿Tiene Rines para mi? No, no tiene Rines para la moto Pero vamos a mandarlos al Cromar Sala de Rines de Accesarios Ortiz Ahí en Río Salado Díganle que voy a probar máxima velocidad Aparte, aparte En la parte de arriba Hay accesorios Tuning Parrillas Canastillas Y muchas cosas más Para su auto Y bueno, vamos a ver Con la guapa Güerita Que está muy contenta El día de hoy ¿No? Está muy contenta Está bien Me gusta Sí, claro Sí Me hace bullying Me da gusto Gracias Te también te quiero Bueno, sí Estoy muy contenta la verdad Pero bueno Y agradezco que me hayas invitado otra vez Bueno, les agradecemos Tú di cuando Ya sabes Ya sabes Siempre Ok Les agradecemos amigos Que hayan estado con nosotros Estos 50 minutos En su programa favorito Máxima velocidad Recordándoles Que si ustedes necesitan Pues frenos Para las camionetas Los coches Y todo lo que Para que anden al 100 Y pisenle fuerte Para que no le pisen fuerte al freno ¿Cómo hace rato? Sí, como así Para que los frenos Se den al 100 Y ya menos Nos matamos por ahí Así Tienen que avisar A nuestros amigos De Serviclus y Frenos Ahí en Prolongación de Calzada Madero 1.702 A un lado del AU Y así es amigos Pues yo Les quiero recordar Que la próxima semana Tendremos Tendremos Este Un programa del motocross Ahí en el Tequio Ya que Merlín No lo ha subido Pero tienen que checarlo Porque está súper Súper genial Y pues Me despido No están poniendo La bandera de cuadros Así que pues Ya nos tenemos que ir No nos queríamos ir Pero pues Vamos Hay que Vamos a ir a comer Nos voy a invitar Una pizza A ver Así ahora sí Perfecto Perfecto Alex nos va a invitar Una pizza Bueno Si me pide Usted es Su amiga y conductora Keyla La estimada de Rafa Así es Gracias Gracias Bueno Pues yo quiero dar las gracias A Tienda CR15 Por presentar Sus instalaciones Ya saben amigo Lo mejor En botas Estas botas Acaban de llegar Vienen con todo el paquete Con el cinto Un precio muy económico Venga por ellas La verdad están Padrísimas Y bueno Nos vamos Nos vamos Y este Gracias a Wendy Gracias a Keyla Gracias a usted Que nos ve cada ocho días Donde en la mañana En la tarde En la noche Ya sabe que nos puede ver En Facebook A cualquier hora En el celular En la tableta En la computadora En la casa En la oficina Así que No se pierda Su programa Máximo Así es Y bueno Esto ha sido todo Por hoy Les da las gracias Rafael Merlo Les mando un fuerte abrazo Bendiciones para todos Mañana hay carreras De off-rock En el Arrasola Vamos a estar ahí En las carreras de off-rock Así que los invitamos Amigo A partir de las 10 de la mañana Slalom Prototipos Tubulares Bochos Todo lo mejor De off-rock Ahí en la pista De la Virgen de Arrasola Gran premio Los Rorris Chequenlo Va a estar muy bueno Nos vamos Niña Nos vamos Recuerde Esto fue Máxima velocidad Así nos dicen Los Rorris Aplausos Aplausos Aplausos